¿Podrá la revuelta destronar a El Hormiguero? Se ha quedado a sólo seis puntos de liderar la audiencia. Es cierto que la expectación ha jugado a su favor y aunque se trata de un gran dato, habrá que ver cómo se estabiliza. En cualquier caso, Broncano puso todas las cartas sobre la mesa. Uno, para competir con Victoria Federica escogió un perfil radicalmente distinto, el surfista ciego Aitor Francesena. De hecho, una de las señas de identidad de la antigua resistencia era elegir personajes que se salieran del foco. Dos, el formato fue exactamente el mismo, incluso repitiendo las clásicas preguntas de sexo y dinero. Y ojo, le sigue funcionando. Tres, aunque no fue el invitado, Pedro Sánchez estuvo presente. La mayor parte de las veces, entre bromas, hasta que Broncano se puso serio y se defendió por enésima vez de los bulos que han rodeado su fichaje por televisión española. Cuatro, conscientes de que no pueden competir con un formato tan consolidado como El Hormiguero, en la revuelta han sido inteligentes y han seguido apostando por colaboradores de la casa, como Jorge Ponce y Lala Chus. Todo un dardo a la generación Z, esa que, vaya, no ve la televisión lineal. Y cinco, ¿qué pasa con Carlos Latre? En Telecinco se avecina otro fracaso. So Babylon Show hizo anoche un 3% y si la cadena de Mediaset no toma medidas, se vendrá otra cancelación.